Buenas tardes, Javi, otro freno, placerlo de Banda, la Miranda de los Andes, la Palomita, bonita plaza. Guanta y Guamanga son ciudades, se puede decir, hermanas, pero por ahí existe una rivalidad pintoresca, pero bueno. Aguanta, lo veo más verde, más tranquila, más bucólica, esa es la catedral, es el árbol de Pati, Guamanga es llamada la Esmeralda de los Andes, y su bonita plaza acá tiene nombre de cada árbol, su nombre, su definición científica. Increíble. Acá hace mucho tiempo, en los años de la colonia, vivía un párroco que era impuestamente chinchoso, no le caía a mucha gente, sobre todo a un señor principal de esta ciudad, que vivía en esa esquina. Y pues tenían una rivalidad, ni tan cerca viviendo, y pues, tanto que este señor lo excomulgó, para cobrar esa revancha, hizo su escultura. Queden ahí, en esa vuelta, en dirección a la catedral. ¿Ven ahí? Como quien sacándole la lengua. Esa la cuenta Ricardo Palmas y Tradiciones. Y pues estas bellas calles, por ahí hasta cinco esquinas. Y yo me voy para el mirador del Cristo Blanco, vamos a ver si llego con vida. El mirador está a una hora, con 1.9 kilómetros de subida, que viene a ser una hora y tantos. Bueno pues. Gracias. Gracias.